¿Va todo bien? ¿Vamos aquí? Un ratito... A que se publique el video ¿Quieres también? A que se publique bien A que aparezca en directo, boludo Yo en mi puta baña de decirlo porque cada día Pero bueno Cosa que pasa Sí, Héctor, disculpe, yo lo dejo solo, pero bueno La verdad que no me quiero comer con el grupo Se venía y se sentaba, no se sentaba Me preguntaba quién estaba La verdad que si la próxima Que vuelva a hacer eso Y la próxima alumina que va conmigo Ya, disculpe La verdad que... Si, estoy en directo, voy a mostrarle a meter el comentario Parece que no ¿Quieres andar, por favor? Gracias, tu directo hace como Un minuto y algo Y no... No arranca, no arranca, no arranca, hola ¿Qué carburante? ¿Qué carburante, carburante? ¿Estamos en directo? Ah, me distinto Ah, está� metiendo el primero Ah, está metiendo el primero Siendo el primero está metiendo el primero ¿Estamos en directo? Me preocupa porque acá me parece Ya directamente que estoy en directo Y en mi otra pantalla no me aprece nada Ahí está, ahí está Ahora sí Ahora ahora sí gracias y gracias gracias y va acá y me acuerdo que estoy volviendo Ay wey no te acordás lo que escribí No, no he de acuerdo Ando medio pelotudito No, no tengo Muy bien Muy bien Lo paso entre la otra pantalla, muchas gracias, señor, no se creo que los que volumen a esto pero bueno, ligamos, que yo solo quería salir, y espero que haga una beca publicidad, porque ya estamos en directo gente, ya ven, dos segundos, que ya lo publico por, lo voy a publicar por aquí, pero el acceso lo voy abriendo en la otra pantalla para poder leerlo, pero si no, después no lo leo, que ya empezó a jugar, porque no lo puedo. Pero si esto apenas lo tengo, o ya esto es un mes, o este mes todo cumple en año, boludo? No sé si cumple en año, que ni me acordaba, boludo. Pero feliz cumpleaños al cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños que es amigo de mi amigo, ah vengo perdiendo 12 euros, lo mismo, es para cámara pantalla, déjenme que voy al baño del curso, no voy a baño. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo le va la vida a todos? ¿Va bien? Bueno, sigamos con esto porque vengo de perder dos partidos seguidos, si sigo así me van a rajar creo, con todas las letras. Así me van a decir una copa. Este llego chacar, pero este equipo no quiere descender a la otra. Yo tengo que ir a permanecer, voy a permanecer, voy a permanecer. Tengo todas las letras. Tengo todas las letras del mundo. Eh, boludo, ¿por qué no me parece? No me ande uno de los bots y me tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo que no me ande un bot, boludo. Lo que no me ande es que se conecte y todo, pero no... Es como que no... No junta, no junta, no junta y no... A veces ahora aparece, boludo, porque si no no funciona, le dice, boludo que caga, boludo. Creo que ese tiene algún comando que no se siente en el canal. Si no me equivoco, chicos, ¿no? Creo, creo que es muy bueno. A veces aparece ahora, bien. Bien, bien, bien. Juego con el... En casa, boludo. ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Me parece muy raro, boludo. Pero bueno, la liga la emisión. El Chelsea. Me evita sorpresa, boludo. A la mierda. Ya van a venir las copas, cabrudo, boludo. Ah, no. Tenía dos fuera. Bien. No dije acá. Los... 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 Bueno, este afuera. En casa. En casa. Tres partidos en casa, boludo. Yo creo que va a tener tres visitantes. Ese es otro problema, boludo. Ese es otro problema, boludo. Le subió el otro que era, ¿verdad? No, no lo subió. No, pero una vez más. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, pedacito de mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi bro? Yo? Bien. Bien. Tranquilo acá. Renegando un poquito, boludo. Es así, boludo. Yo tenía el día. Mira, te cuento. Eh... Precio un radiculares. Precio un radiculares. Precio un radiculares. Y si yo lo presto a esa persona, es para que lo tenga ella. Y viene y se lo ayuda en el trabajo. Ya me encontré una vez que se robaron los radiculares de ella en el trabajo. Entonces, si yo te lo presto a vos, cuídalo por lo menos, o date cuenta que tenés que cuidar algo. Y viene y me dice, no, me lo olvido en el trabajo. ¿Cómo crees que me pongo esto? No le mando la mierda porque no me perdo, boludo. Porque si no, me muería la mierda, boludo. Sí, pero es que me gasto, perdón. Entiendo esa actitud que no... Que si vos prestabas algo... Es que es el motivo, lolicón. Es el puto motivo. Es el puto motivo, piro. Te digo, mi viejo me dice, no presté, no presté, y no presté. Y el callo presté. Y el callo presté. Y el callo presté. Que no puede decir no, boludo. No puede decir no. No puede decir no. No puede decir no. Es por su un callo. Y eso me pasa por prestar ahora. Que no puedo ser tan callo, boludo. No puedo ser tan callo. Mi viejo me decía, no presté, no presté, no presté. No, si se callo, lo si se callo. ¿Sabes que me viene el caso en tu viejo? Bueno. Suic, caballo, boludo. Suic, caballo. Me encanta chocar con la pared, boludo. Pero me encanta, me encanta. Es algo normal. Normal chocar con la pared, boludo. O chocar con la misma piedra, boludo. Es como que me pegan, boludo. Bueno, como pueden ver estoy con la camiseta de mi equipo. San Martín de Tucumán. Aunque no fue mi equipo. Y estemos en la B. Yo lo mismo que sigo creciendo la camiseta de San Martín. Porque lo amo, tío. Porque yo lo amo, boludo. Uno y cuatro. Le meto y lo reservo, amor, no. Iván dice, bueno, papilo, te estás ganando el lugar de entrar. ¿Qué decir, boludo y con? De este jugador. Decir que es para subirlo a la primera. Tiene 19 añitos. Yo creo que puede pegar un salto. Me gusta el talento que tiene el hijo de puta, boludo. A uno le falta más galentía, boludo. Voy a decir para que lo ponga en el primer equipo, boludo. Es que me está tentando, boludo. Está metiendo mucho gol en la reserva. Bueno, tiene uno. Pero yo sé que ha metido más goles, boludo. No lo han contado. Me pide el vago que quiere jugar, boludo. Es pendejo para que lo ponga también, ¿no? Es 9 añitos. No es malo. Puedo decir muy agresivo, boludo. Pero lo que más me gusta, boludo. 0, 3, 0, 2, 2, 2, 1. Bien. Por lo menos tengo tres puntos. No estoy acá abajo. Voy bien. Voy. 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 Lo comparto en Twitter Chico, hoy cumple nueve años en Twitter Y no sé en qué momento, porque la verdad que no recuerdo Recuerdo que tenía la cuenta, pero no le daba bola, ¿no? Pero cumple nueve años ¿Cómo pasa el tiempo? Ni me acordaba, porque hoy estamos de cumpleaños en Twitter Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo que tenga nueve años en Twitter En serio, ni yo me lo creo Ni yo me lo creo que tenga nueve años en Twitter ¿Qué vamos a hacer, tío? Bueno, no sé si yo Aquí como se me hace No O sí No, sí, no, sí Creo que no, tío Y le necesito tres, boludo Tengo miedo, boludo Mi equipo de mala a peor Va descendiendo, boludo Como se me hace que yo lo voy a terminar Voy a terminar Haciendo directo En mi equipo de nuevo En mi otra partida Sería campeón de la vida nacional Chicos Copa regional Clasificar al libertador Así en el mismo año Estando en la vida Clasificar al libertador de goles Pero ya estoy bien primero Porque ya subí No Ya subí a la máxima categoría Ahora es mantenerme Estaba pensando Estoy comprando jugadores muy caros Es que la plata que le ganaba Es que la plata que le ganaba Derrotando mal Y ya me rechébolo Ahora voy a aprender un poco Mi V3 jugador es libre Como tenemos en las posiciones ¿Lolicón, tenés algún jugador que me recomiende? Decime algún jugador No sé si tengo jugador ahí A ver Algún jugador que me recomiende No sé Un lateral izquierdo Un lateral derecho Un centro Después un medio campista Después uno por la derecha Por la derecha que ya Porque no sé si hubiera seguido Con el mismo equipo ¿No? Genial El cienciado Qué rápido De que pase el tiempo La verdad que Necesito recomendaciones De jugadores Si ustedes me pueden recomendar A algunos jugadores Estoy en el 2021 Para entrar al 2022 O me falta un poco Para entrar al 2022 Pero Nada, me falta una banda Entre el 2022 Voy a mitad de año Recomiéndame jugadores Porque no sé qué jugador Y comprar Me estoy patinando la plata Mal Y tengo miedo Tengo miedo De cargarlo Y hacerlo de cenar A mi equipo Ya me pasó una vez Que lo subí Y volvía a bajar Y me doli Y casi Ese día casi lloró Para mentiras Igual el día este Que dice El directo Acá Juancito me vio Que yo estaba Super triste No me vieron la cara Porque no Se dio la cara Porque así no es calor Y la verdad Que casi lloró Me cobro porque No sé si es táctica O es el ventilador Que le está dando el micro Lo estoy haciendo Con la camiseta Sí Pero como ve Por defecto Ya devolute Con la cámara ¿Verdad? Por defecto Pero No 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 Gracias. 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 Uy, no se que he dicho, pero bueno, la cosa que arregla el problema de esto. Me parece que creo que el mayor de los jugadores es tan contento como el de los jugadores. No se en que momento de reales jugadores, no se en que momento de reales jugadores, no se en que momento de reales jugadores. En ningún momento de regalarme una cosa es prestar, otra cosa es regalarme. Eh, yo no puedo ir mañana. No me doy esto, me va. Hoy quieren jugar ya porque ya es como domingo y yo no puedo, boludo, entonces voy y justo mañana me toca visitar a un amigo, boludo. No quiero, no es mi amigo, boludo. ¿Cómo será que hay mucha gente de jugadores, boludo, que se traba una banda, boludo? Bah, en el sentido no se traba, se traba una banda encargada, boludo. Se tarda porque me estoy cambiando de jugadores aquí y todo eso, boludo. Pero bueno, pasa, boludo, no puedo hacer nada. ¿Hola? ¿Hola, señoras casas? Por favor. ¿Por qué tiene que aparecer así de la nada? Es que de vez es que hoy moví el micro, moví todas las cosas, boludo, para limpiar la mesa. Y ese es que sin querer, moví algo que no era ahora. Lo toqué, pero se abrigó el toque, eso me gusta. Me gusta, me gusta, o sea, yo creo, rápido, boludo. Bueno, estos equipos, bueno, en la vida real pasa lo mismo, algo así. Pero no era con quien era, pero se terminó con él con un equipo de rap. Como yo veo un... Pues en forma bien, con papá bien, así. Vamos, pibes, vamos, pibes. Ahora también no fue con alguien, en copa argentina, boludo, como fue con alguien, ¿no? Que merece San Martín, boludo, ahí sí. Se encendió de la red dimensional. Nacional, boludo. Nacional, boludo, no puedo creer que el Nacional ya se encendió, boludo. Son cosas que... Pasan en poco mal, yo, boludo. Son cosas que pasan en poco mal. Bueno, la vida real es porque también está por encender, si no me equivoco. ¿No está Juancito? Para preguntarle, boludo, decirle, es Juancito. No sé si en la vida real es también de encender nacional. Porque no sé si en la foto del futuro que ocurre ahí, boludo. Me voy a decir que los jugadores se lleven bien, Julio. A ver si hacemos algo. Porque quiero que se lleven bien, boludo, entre ellos, boludo. La temporada me empezó bien, en el sentido de la temporada, yo, a lo mejor con equipos chistes para darle ánimo a los jugadores. Y me gustó porque vi que el equipo se movía, tenía sus cosas. Pero parece que a la noche, a la mañana... Es como que algo pasó, boludo. No sé qué. ¿Dónde pelleó a este? ¿Pero vas a esto, Julián? Porque este siempre se le cambió, ¿no? No, 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 no. Ah, acá se empezó. Este equipo mejor dicho. Pero voy a este equipo nunca lo voy a salir también porque vamos a ir a la edición. La verdad que se me está en la liga. Ahora es porque, no, no. El mejor juego en el 2008 salió, no. El mejor juego en el 2008 salió. El mejor juego en el 2008 salió, no, 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 no. El mejor juego en el 2008 salió, no. Gracias. 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 Aquí tengo muchos cantaranos Por eso es que no quiero traer muchos jugadores, boludo Se ve que es un lindo equipo, boludo No es malo No es malo el equipo, boludo Tiene lindos jugadores, boludo El único vecino No se suena bien jugadores, boludo No se suena bien No se suena bien Aunque al final siempre cuenta todo Yo le digo yo a la mierda, boludo Yo tres jugadores a cabo, boludo Y gano la Champions Tranquilamente, boludo 26 años, a ver que tiene Un día 18 años 19 años, boludo Portero ya tiene una banda, boludo La verdad es que tiene mucho más cortora, boludo La verdad es que tiene mucho más cortora, boludo La verdad es que tiene mucho más cortora, boludo Me imagino una liga que deja poner a lo que trae así, boludo Estuvo el tiempo haciendo jugadores a prueba para formar un equipo, boludo Porque no tiene jugadores, boludo Sería Rey López a la liga, boludo Porque ponía ofertado para que venga a sacar tu club O ponía cuatro semanas, me lo ponía una semana, perdón Almancheca y carajo Almancheca y carajo Almancheca y carajo Hala mierda, el último año Uy, este es muy agradecido El objetivo es que no me ha pegado, boludo Toma el Weehan, boludo El próximo Weehan También el Everton Está quedado bien Buenísima, buenísima Pero el Weehan, boludo, soy jodísimo Me gustaría ir a la tabla de nuevo, hueva Fue la primera con el Weehan Una vez Y los aves de descenso Me costó un huevo, eh Y creo que lo hice ascender también Porque después yo me voy Defino el contato Que no quería quedarme Porque encima no tenía mucha plata Creo que bajó Y después de un tiempo Porque después no sé qué tipo jugué No me acuerdo Y lo volví a agarrar Lo volví, lo volví a agarrar Y lo hice hacer un error Me costó un huevo subirlo Pero me costó un huevo subirlo Pero me costó un huevo subirlo En serio Me costó un huevo Un huevo subirlo Pero me costó un huevo Pero me costó un huevo No tenía plata No tenía plata Otra que no se puede traer jugadores Así ha tenido porque no sabía lo que era Y no sé tiempo Me costó un huevo. 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 Creo que es un 41 que está la segunda, ¿verdad? Donde está 41 Como menos 10 perdió, boludo Pero hace miedo, boludo No soy no campeón, pero hace miedo ¿Dónde estoy yo? Estoy esta, ¿no? Los dos son un punto amarillo, boludo No, no da bola ¿A que se entrena bien? A que no empiezo si te nada bien esa acá no lo voy a subir, boludo Para que aprenda Eso para que aprenda, boludo A respetar a la libertad de la tercera tercera o el todo, boludo A mí me respeta todo A mí me respeta O me respeta formando la miedo todo, boludo O, ¿verdad? A mí me respeta, boludo O, ¿me respeta formando la miedo todo, boludo? A mí me respeta En serio, a mí me respeta, boludo ¿Qué es Juan? Bueno, entre entrener bien No se me haga el orquí Y su entrenador ¿Qué es Juan? con el reservas de filas de agua así vas a aprender a respetar mi amor y si no me respeta tengo miedo 4 estrellas una vez se vuelve un héroe, por favor, el equipo, eh, me gusta este boludo, boludo, boludo. Ronaldo, 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 Corintian, Nenguica, un boludo, pero no lo escucho, eh. Cristoria Jarena, así que no me muerdo, boludo. Un equipo agretivo, yo recanto, me gustaría bien, los porteros son, me gusta eso, boludo, porque mis jugadores parten de fuera, boludo. A ver si con ellos se les pierden y me conecto yo, boludo. No, mis jugadores mida 2000, yo he dejado tres jugadores heridos, pero uno anda, boludo. Querido, digo. Estos pasos, ¿eh? Se me parada. Me gusta, le la parada, boludo. Mirad, me has que jugar un partido a si mismo día del sorteo, boludo, porque me fui a faltarlo, ¿no? No voy a comprar nada, tengo jugadores en una reserva y en una chula, porque tengo que encaminarme en diciembre mejor dicho y no quiero pasar Si me hizo parte de mi salida, si me hizo parte de mi salida, no sé, en fin de acuerdo con el juego de esta liga, se le sacan la patada, boludo. Cuando yo a mi equipo le puse, al Inter equipo le puse una parte de mi 8, boludo. Y de las varias maneras que tenía, boludo, nos felicitamos, boludo, hasta el gané el logro en el 2008, boludo, boludo. Bueno, la verdad no tenía logro, pero digamos que si hubiese logro en ese tiempo, si hubiese habido logro en ese tiempo, de sacarle logro ese juego de liga, boludo, porque la verdad que dejó el patear al equipo, literalmente dejó el patear, boludo. No quiero ninguno, boludo. Actualmente no se le confundió el juego. Realmente no se le confundió el juego. Realmente no se le confundió el juego. Algo lo han convocado, ¿eh? Eso es lo que yo no entiendo de algún ángulo, porque hay algunos que no se le ponen 45 minutos y demás, pero se va a la selección. Pero te abro las puertas digo, papá, no usiste, porque llegué a la mañana, desde ahí te ponen y vamos a hacer otro lado jugar. no te ingresaba en eso pero disculpando y Gracias. 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 esta cuenta en el corazón es que ha dado a san martín voló porque me está dando bronca en serio me da bronca me da bronca me da mucha bronca me da mucha bronca me da mucha bronca a ver si de vine a piscienda me acopo como me ponen gol si me la tengo más patada no lo voy a traer, no lo voy a traer porque no quiero traer al al arreglo No quiero venir viejo, es mejor no tener fe y al pedero. Es al pedero ahora. Es al pedero. Es al pedero. Hagamos de cuenta que recuerdo que de manera se inicia el resto de la Unión Europea a partir del viernes. Bueno, bueno, si esto ya lo leo como en 14 mil veces. Ahora como se sale el Belén Unido de la Unión Europea, ahora tienen que ir con su trabajo a los cuadros en la calle. Porque tienen que dar el consejo de trabajo. La directa es así. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo hice. Avisado, ¿no? Todos están avisados? Listo. Eso me gusta, chicos. Que nadie diga nada, boló. Ya saben, mi modelo, cuando se pasen y desepasen, lo pueden bañar. Le doy el permiso para bañar a la gente, boló. Ya saben lo que tiene ingresado, ¿no? Al que se pase de lanza, lo bañan, ¿no? Este yo lo siento, no voy a hablar así. Por ahí la gente piensa que porque dice malas palabras, que dice malas palabras. Ok, vale. O sea, las a las doigas pones son las boas y las llaves se pegaron. O sea, la verdad es que no es mi día hoy, chicos. Por eso que no quiero que se pasen de lanza, boludo, hoy. No es un día pa' que me hinchen las boas, ¿viste? Ay, so vos, perro de mierda, boludo ¿Qué haces de baneo? ¿Qué agetivo? ¿Qué agetivo que so, boludo? Cuidado, pon este perro, por lo menos, boludo Pon este nombre que te distingue, hijo de puta ¿Qué ha descendido? ¿Qué no you see? La mina, me metio Me está intentando de comprarlo, boludo Oliva, casi me hace que te baneé, carmero No, es que no es mi guía Ya cuando entré a SLT, ¿cuándo vas a Paranab depth? Es que prefieren los auriculares, habéis dicho que vos sos muy bueno prestando cosas, pero yo quiero que me lo devuelvan, yo quiero que me devuelvan las cosas, yo quiero que me lo devuelvan, no que me digan no me lo olvide en mi trabajo o me lo... Es una pelotudez que no me devuelvan las cosas, y mi vieja me dijo, no prestando cosas, no prestando, porque no te van a devolver, y mi vieja me dijo, no, pues yo no me lo devuelvo, en que momento, en ese momento, las pequeñas preguntas, no te van a devolver. Entonces me impingó esa actitud, que se lo haya olvidado, me dije, no, no, yo no me lo devuelvo, que juro por ver que no me lo olvide en mi trabajo, no se lo olvide en tu trabajo, cuánta mentira más me va a decir, cuánta mentira más me lo devuelve a seguir, yo no me doy cuenta, yo no me doy cuenta, pero me impingó esa actitud, por lo menos. Bueno, es que lo tuve de decirme, bueno, mirá, no te lo puedo devolver ahora, le decime que lo tuve en otro juego devolver ahora, porque lo estoy utilizando, no se, decime, no me digas, no me digas, no me lo olvido en mi trabajo, mirá, prometido, no, prometido que no te lo vas a llevar, bueno, ya pon eso, pon eso que son tres cosas mentiras que me está diciendo, con eso ya no puedo confiar a la gente, bueno. Con eso ya no puedo confiar a la gente, bueno, no tienes razón, digo, 6-1, boludo, bombolado, y encima tiene siete puntos, hasta esa suerte, boludo. Se ve bien el party y, bueno. Perdón, ¿cuándo te estoy, ¿puedo te mandar a la reserva o no? ¿No? ¿Puedo te mandar a la reserva? ¿Qué? ¿Puedo te mandar a la reserva? ¿Puedo te mandar a la reserva? ¿Puedo? ¿Puedo te mandar a la reserva? ¿Puedo te mandar a la reserva? ¿Puedo? Sei muchísimo. Excuse me, arrayo. ¿Cómo te marca este? Bueno, a 2,9,9 ¿Qué formación? Porque no tengo otra palabra para decirlo ¿Qué formación de Puls? ¿Qué formación de Puls? Esta formación es MULT No tengo otra palabra para decirlo Confíen ustedes Confíen ustedes Confíen ustedes No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Vadió esto? ¿Verdad si voy a renegar con este tipo? No, 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 no No, no, no ¿Verdad que lo subo? No G1 oui 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 no me va gear up No me voy a usarme, pobre Opside, boli. Si no me iba a cobrar Opside, boli. Que le estaba oliendo, boli. Si, tened Opside, le miré. Por centímetro. Es que yo sabía que no iba a cobrar Opside, boli. Estaba oliendo, boli. A mi no me quiere, el aval nunca me quiere, boli. La primera vez que me pasa el aval, es el primero o el segundo, boli. Creo que es segunda, boli, pero no. No sé si en la Copa Libertadores del 2020 se me anulaba mucho, boli. A mi me apego una ayuda el aval, ¿no? Una ayuda el señor aval algunas veces, ¿no? La primera ayuda que me da, ¿no? Se lo tiraba para atrás. Vio si esta solo este. Penal. Penal. ¿Que hay? No. No. Y encima era comer. Era comer, tío. Acá me están robando, boli. Me roban en la Copa Libertadores. Me roban en Holanda, boli. No puede ser esto, boli. No, no puede ser, boli. No puede ser que me estés robando, boli. No me cobran el gol. No me cobran el gol. Pero dale largo, ¿viene? Tuya, tuya, tuya. Sí, sí. ¿Qué se canta el doble antes de tiempo, boli? Eso era por cantar el doble antes de tiempo, boi. Tenemos para ganar el partido, chicos. Tenemos para ganar, tenemos para ganar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Golazo! 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 ¿Ves por qué odio esa formación de mierda, boludo? No, hijo de dios, no la va a contar. Ven ahí la cara, ven. ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, papá! ¡Sí! 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 con el bolivón es como me parece aquí, porque ya no si, me parece que el arco no muera bien, 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 bien vamos que podemos ganar, vamos que podemos ganar este partido de uno vamos que podemos ganar este partido de uno mmm, vaya final ahí, bolivón ¡Gol! ¡Gol! ¡Siii! ¡Alte! ¡Alte! ¡Ori! ¡Con el 2 a 1! ¡Qué golazo, señores! ¡La mamá! ¡Al palo derecho! ¡No! ¡No! ¡Estaban en el otro lado! ¡Ponemos los saudos! ¡Fui! ¡Fui! ¡Contentísimo! ¡Fui! ¡Contentísimo! ¿Qué le puedo decir? ¡No me gusta un partido! ¡Tenían que haber ganado! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fui! 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 el sol es cura, esta es que le va a quedar arco va a quedar arco bien, bien chico, bien, eso me gusta bien John, bien John pensé que era penal juro que pensé que era penal uy John, 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 John uy te voy a encabezar, te voy a encabezar no sé que me he sacado mis aminos, ¿verdad? bien, si me están metando acá y acá está 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 y cambio el brazo no estoy marcando a ese si hay un cambio a los dos a los dos laterales lo cambiaron ya de 100 corre viejo corre corre tiene que parar tiene que parar y cual es no 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 a mi lado el equipo cambio 4 y lesionó por cambio un cuadrillo para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De favor Es hermoso a hablar de la victoria Es hermoso a hablar de mi como me lo que algo fácil entiendo aquí incluso es una hora de descanso por favor, no es claro como esta? genial un poco se van a estar no, tuve una señal voy al baño voy a volver a estar estén voy a volver a estar estén 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 Gracias. Gracias. una página a la página del promedio, voy a poner el punto de nombre de temporada y aparece, ¿no? Si me saco la cámara por un viejo va a pasar por la página ¿Ah? ¿Dónde llega? Ah, no te deja ver con el camino de Chorda ¿Cuál? No, no, estoy dibujando una cosa, ¿no? Estoy hablando con la gente ¿Dónde viene esta Holanda acá? Holanda, Holanda ¿Honda con H, verdad? ¿Cuál? No aparece Holanda acá ¿Con H, verdad? Ah, que mejora diga, ¿de Holanda de acá no se ve? Ah, Países Bajos se llama, ¿cierto? Si ya no se llama, no, Holanda, boludo ¿Qué culiado soy? No, listo, listo Si es lo que se llama Países Bajos ahora, boludo No, eso es un cambio de nombre, hijo de puta, boludo No, son Países Bajos ¿Ah? 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 Ah, no, ellos siempre se han querido, han querido que lo llamen así, boludo Tengo que hacer 34 puntos, bueno, si quiero mantener la categoría y subprender 34 puntos Si quiero salvarme, salvarme tengo que hacer unos 40, 45 35 puntos Por lo que veo acá, ¿no? Pero bueno 45 puntos si me quiero salvar de todo Y vamos sacando ¿Cuánto voy sacando ahora? 6 Me faltarían 40 Bueno, 39 de la misma mierda Digamos que yo tengo fe Mis jugadores, no sé Mis jugadores ya me están puqueando porque no No me llevo bien con ellos, oye Y eso es que voy al entrenamiento y digo, dale, papa, tú vas bien Le tiro un enceivo para que se antiguarde, oye, y yo te jodas, así que, no le mira hasta hago excursiones con ellos pongo para hacer una excursión con ellos creo que lleva bien con los poderes tenemos libre acá, mira que está una mezcla vamos a hacer una mezcla del sábado bueno el domingo mejor, no el sábado vamos a hacer una mezcla solo para levantar el dinero del jugador y le metemos caña la mezcla nos extraña me ocupa como son las minas, buenísimas le prestas algo, vos ya piensas que les regalan mi escopo ese yo pensaba que me lo habías regalado eso no pese nada chicos, por favor les digo, no sean como yo de pelota alguien piensa las minas que ya les regalaban, no sé qué puedo tal que haga las minas que no son las minas que no son las minas queGood ¿Cómo será que estás llegando del cielo o del espacio? ¿Pero si nos vivía la máquina de las dos maneras de movilidad? Si llegase un gol Suárez, si llegase un gol Suárez, ¿no? Si llegase un gol Suárez, ¿no? Un… pero a mí es muy cuidado El jugador que quiere el Weaver se llama… ¿Cómo del propio Cali? Pues… No, de que… Entonces me quedo con un la doble de la doble… ¿No es así del propio Cali? Sí, del propio Cali Pero ahora el nombre del jugador creo que es este sí este es por colombiano pero en su carrera en el deporte de la cantera la liga colombiana de nuevo pero está en la lencia petrolera de 4 después con América del Cádiz un solo gole de los 2 a 9 después con 11 cal la gole 11 de 1 y la golea la golea la golea a eso por donde el juego el juego el juego el juego el juego la golea la golea el juego se creó en platense el juego se creó en platense luego por varios años el juego el juego en platense por lo que no recuerdo no recuerdo en serio no vendió el deporte de los cargos 25 mil dólares ya veo porque lo hizo de puta en el 2020 me sacó 25 mil no lo hizo el punto, no lo hizo en un dólar la tenis y cuidado, ¿cómo no estamos en una sesión? esas ventas y vuelven ¿por qué cuando no tenemos cabezas? por eso no tenemos cabezas 85 mil euros 23 euros está grande y juega de enganche y también espera que es fuerte pero no si lo compro, voy a comprar no voy a comprar el hijo he dicho que he forzado no un tipo un tipo un tipo un tipo un tipo no no asi quiero i a loman ahora en el rey de roma en el rey de roma No, 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 no. 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 Me atiene 150mg, asi que desde ahora me empiezo a comprar jugadores libres, boludo. Voy a buscar unos jugadores libres que estén buenos, boludo. Puedo poner un equipo para disponer y un equipo para libertadores. Ah, y un equipo automático es ahora que sí. Esta está en la reserva. Voy a comprar la reserva y si lo necesito voy a poner boludo. Por ahí juego la copa Tucumán, la copa no se que cosa, boludo y no la otra. Una la otra, tirame por la libertadora, tirame por la libre y la demás copa la dejo al lado. Se adicante en la copa Tucumán es aquí. Y deja de lado la otra. ¿Qué es de la libertadora? Mira, yo soy muy atomista, ¿no? Mi equipo, por no que juega, por no que sale campeón, no voy a otro. Por lo menos que juega sale campeón, no voy a otro. Así que en el juego tiene que ser igual de bien. La última libertadora que juegue yo, que fue en el 2020. En el este, en el 2020, que todos lo vieron en directo y ya está en el final de hoy. Pero la dejé ahí a la partida, pues ya salió el 20 de la derecha. Ahí la tengo guardada, creo que la tengo guardada en la partida. Creo, y sí. Así que algún día el juego va a estar en el 2020. Y ver si salgo campeón, ¿no? De esa, de esa libertadora, ¿vale? Aunque ya no recuerdo que jugador tenía ese problema, ¿vale? Un equipo. Y estaba, estaba en la B nacional cuando jugó yo como equipo, ¿no? Estaba en la B nacional como la libertadora. Y siempre lo dije. Mi equipo se clasifica por un error del juego. El error lo confunde con el arché enemigo y el arché enemigo. Es un error del juego, sí. Un error de los modeladores. Que confunde un grande como nosotros con un equipo chico. Pero bueno. Me salí campeón. Lo único. La verdad es que quiero ser campeón en la libertadora. Pero. Quiero manejarme en primero. Nunca me mantuve. En el sentido, me mantuve fuera de cámara, ¿no? Fuera de cámara, siempre me mantuvo con el equipo. pero hay veces que desciende hay veces que me toca desciender y tengo la mala suerte si llega a pasar que quiero a desciender yo soy capaz de no soy capaz de ¿cómo se llaman? de borrar todo es que soy muy caliente con mi equipo por culpa de mi equipo que lo borre al FM 19 porque tenia una partida fuera de cámara y tenia una partida tenia dos partidas una con mi equipo que solo fue a mi equipo y tenia otro donde yo me iba por el mundo con la que me iba por el mundo perdí perdí haciendo con la dealtad con mi equipo creo que perdí la ascensión así que ni a la paso no me acuerdo borré toda la mirada borré el juego, borré las carpetas borré todo lo que tenia los escudos las caras pero todo literalmente borré todo y tuve al final del 20 que salió no lo jugué hasta que el FB 20 salió al principio lo dieron gratis porque no lo compré porque tenía gratis no lo compré una otra cosa borré literalmente borré todo y tuve me paso también con el 2016 o 2018 no se cual de los dos me acuerdo bien pero hay uno que no lo fue nunca hay uno que literalmente le borré de los calientes que estaba el 2012 tiene 150 horas el 2013 tiene 100 horas 153 horas 114 horas el 2018 16 horas 16 horas el 2018 16 horas me salió porque me caliente no me copié no me copié estaba en la vez en esa temporada y no lo pude hacer 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 gol tuve dos temporadas y no lo pude hacer agarre gol de falquín literalmente borré gol gol de Fer lo borré y lo borré por caliente y me lo pude hacer a este gol que no literalmente la verdad que jugó muy bien con el momento no son malos los jugadores pero ahora no lo pude hacer el juego no lo vendió no lo vendió no lo vendió no lo vendió yo no le pude hacer esa plata en el juego en el juego a la ña con el juego con la plana no lo ha hecho pero en la banda y yo soy el que no compro el juego el juego el juego más de 23 jugadores en primera de 100. Eso es ley. Es ley de la naturaleza del fútbol. No es broma. El equipo que asciende y compra más de 23 jugadores es porque va a descender. De eso 23 va a ocupar 10. Dale 15 que ocupa. Al otro lo va a dejar fuera. Al otro lo va a dejar comer banco y todo su vida. No es broma porque yo vi eso y eso lo dijo una vez un entrenador no sé si vi eso, no sé si lo dijo. Equipo que trae más de 23 jugadores o 20 al equipo de 5. Literalmente. Me acuerdo que lo decías porque en otro equipo asamblea a la primera y al otro año. Así. Bien subió, bien bajado bien. Bien subió, pobre. Eso es ley de la naturaleza. Eso es ley de la naturaleza. Por eso cuando tienes una división, fíjate si te puedes quedar con algunos reflechos de la B. Fíjate que posiciones faltan y compraste unos cuantos jugadores. Pero no compré más de 20 jugadores de la naturaleza. Eso es para descender. Porque después los jugadores son los jugadores de la naturaleza. Por eso que lo tenés al pelo, te metes en ese tiro como diciendo, eh no me pones. Eh pero no me pones. Eh pero no me pones. Eh pero no me pones. Pero ve, 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 me pones eso. Pero bueno es un cultured de la ficha, le tangleda wszystko la można pero bueno, mira el mal o qué es b rejoice que se me Bitcoin es buenísimo b déjà. Hijao, jaja. Hoy ahora no tengo lo que fan de mí no, b paddle. Aunque 4 me covidkep under lo que a fújate que no vale. Y para fundo me cuesta como bается. Y sigue perdiendo. Y ganas como Danilo. y para ganar y ganar a los dos candidatos a los tres candidatos y el grano el grano literalmente literalmente está en una dura intonación del luchador cuidado de arte y criticó a los que muestran la intimidad del luchador creo que tiene coronavirus si no me equivoco creo que tiene coronavirus por favor si valiente porque se están pasando los jugadores no es porque ellos quieran todos los continentes de américa central de américa al norte europa océan y hay en el mundo de mi áfrica y todo eso no no sé si ustedes siempre me van a ver que me aprecian de más por favor no es malo el vender con este bolián para traerlo bolián a la mierda el tindiclub a este me gusta bolián me gusta una gana porque lo voy a poner a mi por un año bolián me falta una gana como alguien es una gana a la 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 gana No entro en la segunda tomada, no se lo tomo en la segunda tomada Ah no, primero en esta entrada No me pienso en poner en el crono como en esta porque aquí no es un nombre más raro que la mierda lo dijo de alambre, aquí viene de nombre Ahí está, ahí ves que el... ¿Qué es? ¿Venum? Resolirse, voy a... Ya tenemos... Primero, el fondo ha sido como un equipo que está en la tercera gastrugía de Adama Eso Buenísimo, ya tenemos... Primero, el fondo ha sido... ¿Venum? 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 Ah no, como en este estadio un día no hubo un pobrecito Bueno, vamos a ver si este... Bueno, vamos a tener el estadio para el primero, boludo No, boludo Que venga... que venga a... que vaya al estadio del otro, boludo No, boludo, es una pierna, en serio Mira, me voy a hacer la vela, boludo Qué culiado, boludo Yo como entrenador, este no pasaba, boludo Este no pasaba como entrenador, boludo Yo creo que vamos a quedar hasta este partido de leche Y otro no hay y lo vamos a correr, boludo Otra que me tiró a molestarme, es muy bien, pero es un niño, boludo Mi cuerpo me queda, boludo No hay miedo No hay miedo Ya 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 así que bueno ahora si me la carga mas rápido voy ya no se pasa ningún jugador de tiempo que pico duro me falta un nivel yo creo que solo con 15 minutos puedo jugarlo eso me voy a ver un poco mas alto me acuerdo que es como algo que utilicen esta formación porque me conocen muy cuarón de agua si me entiendes en julio me acuerdo a la vez en mi parte de la misma corrida no se si yo sentio chacarita la toda la visión acá bajan acá atacaron a los equipos porque es muy fácil entonces se lo bajaran a varios equipos yo me sorprende y 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 porque no no le cambian no lo voy pendejo el velón tiene linda instalación muy linda instalación muy linda instalación muy linda instalación muy linda un año o la mitad de año en su lugar de entrenamiento volé y porque dice que está muy linda no es importante no es importante pero se ve la mañana si tengo no se pero no es importante no es importante ni de manos es que dice que es jugar con las cantejas es muy linda no es importante es un sistema muy bueno todo lo hago así muy ah que la cojita y mejorada no no es importante no es importante bueno por lo que he leído lo veo en el volumen porque tiene una instalación muy difícil en general aparece se vuelve a romper aparece acá a ver, instalaciones dice instalaciones en elementos normales bueno, instalaciones del estudiante él tiene buena instalación los jugadores están pero él también no es un comportamiento porque todo el estado es muy proténeico la verdad que no me deja sorprendido de que el equipo era un equipo de bajos no te creas porque no es un equipo de bajos pero yo pensaba que era un equipo así porque la vez que vi vi que el Haya le metió vamos, se odio es un equipo del barrio porque lo vi en el estadio tiene techo ahora cuando vean el partido o vean un gol me ve que tiene techo y ese día le metió 11 de Haya y nosotros en la liga holandesa que no tiene 11 hacia el equipo y dije me gustó esa parte de ahí y no sabía que se me iba a enfrentar a PC o a enfrentar el mundo y la verdad que empezamos un equipo tiene milas cosas no es malo para mí este equipo si no se lo contiene en una época cuando vayamos acá tengo que hacer el fútbol para mí ni creo que se lo contiene con el fútbol tranquila mente se lo contiene el equipo ponía tengo que hacer la rueda mira con esta foto donde deben aparecer los títulos eso o sea debe aparecer en algún momento la verdad no sé desde que año no está la rueda no está la rueda no no me quedo con la rueda ¿sabes? a ver el de 1990 es oficial pero siempre sale el alta el alta sale el alta es que se ve el freno bueno ese es el campeón del AZ al mar junto a mi cuenta sin ganador sin ganador en la antigua temporada porque no justo la pandemia pero no nunca sale el campeón por eso me dejó la duda si sale el campeón alguno de este equipo creo que no tiene tercera división tiene la copa del Países Bajos tiene una copa nacional no más nunca sale el campeón de primera no tiene tiene una copa bolón bolón tiene una copa bolón tiene una copa bolón que tenemos una de nacional que se llama que es la división de 45 o el único otro año es la única copa que tenemos una de nacional es un año es una de nacional ¿que es la segunda división? ¿tenemos un A? No, en Argentina B porque en Argentina no sabemos que el año la enseñemos que el año o jugaron para ninguno no metió un nuevo vuelo mira, el botón de intabasión el bolo que vamos a meter el vuelo yo le puedo decir que el coge es de la cantera la cantera está rota bien, esto va a actuar esto va a actuar va a actuar va a actuar tengo una cosa que me agude no tengo más no tengo más y 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 Gracias. 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 No, no, porque sí que estaba atento del derribo. ¿Vale? Sí. 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 El mismo con la... Un micro bio. El otro se nos picaba una droga, ¿verdad? El otro va a cerrar. Sí, lo voy bien. Quedan en el entí de techo, en todas las opciones de techo. Me gusta porque el equipo queda de recompensa. Quedan de recompensa. Uf, qué color. ¿Qué sentimos? ¿Niñe color ponen el ledger? ¿Está ninguno de peñen bien? Quedan con las luces? Sí, sí, sí. Me tienen carnet. Me tienen carnet. Me tienen carnet. Cuatro. Me dicen que están cómplas. Ingeniero, ayer no me he hecho como va. Este partido. Me llamo. Vamos, 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 vamos. No, pensé que habían hecho algún cambio en el sentido de moverlo al cuadro del lugar Alguna vez si no me doy cuenta, muevo el cuadro del lugar y lo marcando y hay cosas que estarán acá o lo digo y todo el cuadro del lugar ... ... ... ... No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 No, pensé que le va a dar pena al boludo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No. El sueño va a estar para el partido en la justicia, boludo. Buenas. ¿Cómo estás? Aguante Fulman. Grande. Tía. Me encanta esa gente que viene a ese Aguante Fulman. Porque esa gente son viciosas como yo, boludo. Que se pueden quedar. Alguna noche cuando Fulman va a Netflix. Pero hace 50 temporadas, boludo. En una sola noche, boludo. El Leluzard. El Leluzard sabe lo que es hacer 50 temporadas en una sola noche, boludo. Eso es un vicio, boludo. Me acuerdo una noche, boludo, que me hice... Me hice... Tres temporadas, cinco temporadas, boludo. Hasta la madrugada y la mañana, boludo. Me acuerdo que me estoy a dormir como a las mismas de la tarde. A ver si lo puede comer. Me fui a dormir, boludo. Tremisima la noche de temporada, boludo. Me quedé diciendo, hay vicio de mierda, boludo. Me quedé, por favor, y no le salió de nada. Qué malo, boludo, boludo. No. Fugo bien, ya, boludo. Me está gustando porque en esta se están... Se están... se están... se están siguiendo mucho, boludo. Y la verdad que sí. Si yo vuelvo... Me sacó las cuapas, boludo. 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 Pero no me sacó nada, me sacó nada. Sí, la verdad es que vamos muy bien con esto porque... Quedaría más, me encantaría quedarme más, pero la verdad es que no lo voy a decir. Dos ahorita y media de directo no sé nada, ¿verdad? Ahora acá uno puede poner porción, pero no lo voy a decir. Pero con estas porciones, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo voy a decir. Y no lo voy a decir. El manejo de este tipo, no sé si. Ni otro boludo. La verdad es que si eres el anuncio para mí, no. ¿No me odia la boludo? Si lo quise traer, es que no. Y ninguno lo quiso venir, boludo. Sí, lo quise traer. No, no. Lo quise traer, boludo. Y el otro. No se vayan. No se vayan. El desorden. Me recomienda un jugador en primera porque esta es otra partida fuera de cámara. No se vayan a jugar porque yo jugo a la libertadora. El primer año fue la libertadora por salir campeón de la Copa Argentina. La Copa Argentina. Ahí es uno de los ganadores de la Copa Tucumán y la Copa Noruega. Y los demás salieron campeón de cada copa. Necesito jugadores garantizados porque necesito un lateral izquierdo y un lateral derecho. Necesito dos centrales. Necesito un extremo derecho e izquierdo si no me equivoco. El medio ya esta garantizado es que no. El medio ya esta bien. Exito un 5. Y... El 5 y un... El juego doble 5 yo. Así que si me puedo hacer un 2-5 o 2. El medio campeón y un 5. Yo creo que el juego doble 5 o 2. El 5 y un 3-5. El 5 y un 3-5. Y necesito un delante que se ha titular o de los últimos 5 goles. El que me gusta mantenerla en el primero. El que me gusta venir el grupo de libertadores. Volviendo a quedar el 0 y el 2-5. El 1-5. El 1-5. El 2-5. El 2-5. El 1-5. 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 ¿Por qué no es tan viejo? No tiene la necesidad de estar viejo. ¿Dónde es el centro de este gobierno? Esto es Juliana haciendo conmigo hoy nada. Esto es Juliana que nos ponen en San Juan haciendo conmigo hoy en otra partida hoy. ¡Ah, la mierda! Ah, pero vamos con un poquito de factura y yo pensé que vamos con una banda de verdad. ¿Brrr? Bueno, si sigue, si sigue bien el chabonete, bueno, el de todo determinado jugador se va a quedar bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 la mierda de un cuadro de todo lo que no bueno y bueno tenemos igual al partido unir a este 2 y a este 2 subo oscuro bien, o lo ganan oscuro para romper ya saben que va a pasar pero han dicho que también eso es un hombre eso es un hombre eso es un hombre eso es un hombre Gracias. 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 Bueno, si llego, bueno, si llego la experiencia, y no tengo nada, pero creo que si voy a llegar, me voy a llegar, me voy a llegar, y 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 me voy a darlo, y me voy a ir a ir a ir, Muy bien con la acción Y ya hicimos algo Ah, me quedo con la acción 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 y 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